¡Todos, todos! ¡Oye! ¡Para ti sería! ¡Un ratito intenso y grande! ¡Qué hace otro día! ¡No sigamos tan distante! ¡Empre cada espera entre tú y yo! ¡Yo no confundiría jamás! ¡Otros brazos negros con los tuyos! ¡Los tuyos! ¡Romeas y te ríes! ¡Te sientas y destruyes! ¡Siento encima! ¡Sonrisas que conozco! ¡Sonrisas que acarician! ¡Cuántos ramos, tierra y estrellas! ¡Ahora! ¡Si quieres tú! ¡Me quieres tú! ¡Para ti sería! ¡Un ratito intenso y grande! ¡Qué hace otro día! ¡No sigamos tan distante! ¡Me encanta! ¡No sigamos tan distante! ¡Oye! ¡Yo no confundir jamás! ¡Tus pensamientos lo van a morir! ¡Oye! ¡Tu encuentro es lo más importante! ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh!